Honduras sumida en un torbellino de escándalos, denuncias vinculan a la familia presidencial con el Nartrafco. Honduras se enfrenta a una tormenta política y mediática de dimensiones colosales, tras revelaciones que sacuden los cimientos del actual gobierno y dejan al descubierto la profunda penetración del Nartrafco en las más altas esferas del poder. La exfiscal del Ministerio Público, Nilia Ramos, ha declarado en una entrevista para ICN que el expresidente Manuel Zelaya y su hermano Carlos Zelaya han estado bajo investigación desde 2006 por sus presuntos vínculos con el Nartrafco. Según Ramos, la presidenta Xiomara Castro podría ser considerada como co-conspiradora tras eliminar el Tratado de Extradición, una medida que, según la exfiscal, busca proteger a su familia de enfrentar la justicia en Estados Unidos. Y si no está el expediente ahí en los archivos, tiene que buscar la forma de que aparezca. Y si no está es porque lo han sustraído y hay que buscar los responsables entonces. Pero lo cierto es que hay una copia del expediente y estoy 100% segura porque la DLSN dirigida por el general Aristide González trabajaba con la DEA, conjuntamente con la DEA. Entonces, sí existe el expediente. Aparte de lo que dice él, que en el 2013 se reunió con Narcos, él estaba siendo investigado desde el 2006. Los dos, el señor Celaya, Manuel Celaya, el señor Carlos, el señor Héctor Celaya, hijo de Manuel Celaya, y si no me equivoco, el padre del presidente de la bancada del Partido Liberal, Ulises. Bueno, se ha convertido en interés para Estados Unidos, la presidenta de la República. Y ella es una conspiradora porque ha denunciado el tratado única y sencillamente para proteger a su familia. Y yo lo entiendo, como madre de familia, de una familia como son ellos, pues yo le entiendo que no quiera que su hijo se lo lleve, no quiera que su hijo se lo lleve, no quiera que su puñado se lo lleve en Estados Unidos. Pues ese es el único propósito porque ya sentían pasos grandes. Ya se sentía, antes de esto ya se sabía que iba a salir ese video a relucir y usted ha visto un imputado o un delincuente que venga y diga si yo cometí el delito. Si yo estuve ahí, yo negocié, yo recibí dinero, pero mi hermano no lo recibió, solo yo lo recibí con coordinación de tal... No, nunca. Ellos niegan todo a capa y espada. El eco de estas acusaciones resuena en las declaraciones de Salvador Nashala, quien asegura que tanto Manuel Zelaya como Carlos Zelaya han recibido dinero del narcotráfico. Nashala advirtió que la decisión de cancelar la extradición confirma que el narcoestado sigue vivo y ha evolucionado en un narcofamilión. El líder opositor llama al pueblo hondureño a estar alerta y exige la renuncia no solo de Carlos Zelaya, sino de toda la familia Zelaya. Ha habido un montón de situaciones así en las que les dan dinero, no solamente a Mel Zelaya, a otros dirigentes políticos, y normalmente ese pisto viene del narcotráfico. Se convierte en cómplice porque ella, al denunciar el tratado de extradición, lo que hace es apoyar a un pariente, porque son los parientes de ellos. Es que, mira, no se puede públicamente decir las extradiciones que ha recibido el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, no lo pueden decir, pero no solamente es Carlón. Hay otras dos personas de la familia que son mucho más queridas que Carlón. Entonces, el día que eso ya se reviente, así como les dije la vez pasada con Juan Orlando, que todo el mundo decía que no, que no, que exabruptos. No eran exabruptos. Estados Unidos sabe, hay tres de la familia que en este momento están en alas de cucaracha. Entonces, ella, por encubrir a su familia, que ama tanto, es cómplice. Pero, ¿de qué te sirve si quien tiene que enjuiciar en Honduras es el Ministerio Público? Más bien, ella se está autoprotegiendo también, porque así no extraditan a los parientes y tampoco la pueden extraditar a ella. Por eso no sería raro que Mel Zelaya tratara de mantenerla en el poder. En la misma línea, el diputado llave Sabillón reveló que el video donde aparece Carlos Zelaya negociando con narcotráficantes es solo la punta del iceberg. Según Sabillón, existen más pruebas contundentes que implican al gobierno de Xiomara Castro, el cual, según él, pasará a la historia como la administración que convirtió a Honduras en un paraíso para los narcotráficantes al eliminar la extradición. Claro, claro que hay más pruebas. Mire, el ajedrez político cambió desde que fue capturado el señor Mediancio Pelí. Y mire cómo premian a los funcionarios honestos y a los policías honestos, porque cuando el general Sabillón capturó a los Valle Valle, Juan Orlando lo despidió. Ahora que el general Sabillón, cuando era ministro de Seguridad, capturó a Mediancio Pelí, que estaba muy de cerca en estructuras del gobierno, o sea, aunque conoce muchas de las estructuras del gobierno actual, el general Sabillón fue despedido. Así que, este señor está cantando en Nueva York, tiene mucha información, y ahí es que poco a poco se está filtrando esta información. El video que se menciona a un prominente diputado, el secretario del Congreso Nacional, ese es uno de varios videos donde sale mencionado y hay pruebas contundentes de eso. O sea que, la novela para el Partido Nacional, si bien es cierto, casi está en sus capítulos finales, porque ya condenaron a su expresidenciable, su presidente, ahora viene para este lado la ola, viene para el partido de gobierno, el partido de libre. Y eso es lo que es lamentable, que la clase política de nuestro país realmente, pues la gente piensa, dice, bueno, ¿y por adónde? No hay por dónde pasar. Es ahí donde los diputados y diputadas que estamos conscientes del grave problema, debemos decir las cosas como son y luchar por la institucionalidad. Y aquí no hay que defender lo indefendible. Y el gobierno de la presidenta Xiomara va a ser, por mucho que haga, va a ser recordado como el gobierno que prometió la Sisi y que no la trajo, y por el gobierno que quitó la extradición y que hizo de Honduras un paraíso para narcos. Aunque se denunció el tratado de extradición, doctor, la DEA aún se cree no va a descansar en su trabajo de investigación. No, 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 mire, si algo que tengo a conocimientos es que el gobierno norteamericano, con sus aparatos de justicia, con sus aparatos investigativos, no va a detener. Si hay algo que tiene este gobierno, este gobierno norteamericano, es que tiene paciencia. Ellos en su momento van a filtrar algunos videos, van a probablemente filtrar información, y cuando ya sea un gobierno que vuelva a permitir la extradición, ahí es donde van a empezar a salir muchos que están siendo mencionados o que fueron mencionados en las cortes del Distrito Sur de Nueva York. Las críticas también provienen de figuras como Julieta Castellanos, quien lamenta que el único legado de Xiomara Castro, la primera mujer en alcanzar la presidencia de Honduras, será el retroceso histórico que representa la eliminación de las extradiciones. Castellanos considera que esta medida es un esfuerzo desesperado por proteger a su familia de la justicia internacional. Entonces, el legado de ella va a ser, el legado a perpetuidad va a ser la cárcel del cine. Este legado de hoy se le va a recordar como la mujer que retrocedió las extradiciones para proteger a su familia y a los criminales. Pero es terrible para eso, a ustedes como mujer no... No, a mí no me representa, ¿verdad? O sea, como le digo, a mí no me representa el género, a mí me representan los valores para mí, sí. Xiomara Orellana, periodista y escritora, sumó su voz al coro de denuncias, expresando su esperanza en que el fiscal general mantenga su compromiso de permitir que sea Estados Unidos quien determine la culpabilidad de los sospechosos de Nartrako. Y esa era su opuesta. Y cuando veían que había como no una definición concreta de quién podía ganar, apostaban a todos los partidos con el fin de mantener una cuota en el poder. Bueno, yo espero que el fiscal general mantenga la palabra que dio en el mediagosto cuando dio inicio a esa cita que dijo que iba a ser con los mencionados dentro de la corte de Nueva York. Y dijo que aunque alguno tuviera alguna vinculación, no iba a presentar ninguna acción dentro de Honduras para que fuera la justicia estadounidense la que tomara acciones y diera un proceso judicial que lleve a determinar la culpabilidad o no culpabilidad de los hondureños que son investigados o que son sospechosos de actividades como el narcotráfico. Esa sería la primera cosa, Cristian. Que no cambie su versión el fiscal general de lo que dijo cuando empezó esa ronda de reuniones con los mencionados en los juicios. Por su parte, Tommy Zambrano, miembro del Partido Nacional, arremetió contra el Partido Libertad y Refundación, acusándolo de encubrir sus lazos con el narcotráfico y llamando a la unidad del país para rescatar a Honduras de las garras de la corrupción y el crimen organizado. ¿Qué van a decir hoy los que gobiernan del Narcopartido de Libertad y Refundación? ¿Que esto es mentira? ¿Que estos son inventos? ¿Que estos son falsedades? ¿Que son falsas denuncias? Hoy a Libre y a los que gobiernan este país se les ha caído la máscara porque siempre se les dijo y hoy ha quedado demostrado que los que tenían tratos con los narcotraficantes en Honduras son la clase política que está gobernando hoy en día nuestra amada Honduras. Narcotraficantes que salieron huyendo en el gobierno del Partido Nacional. Narcotraficantes que están sentados con libertad y refundación. Esto es grave para el país. Esto es grave para la sociedad hondureña. Esto es grave para la democracia. Y es el momento que nos unamos todos sin distingos de colores políticos para no perder este país para recuperar la democracia para recuperar la paz y para que no gobiernen más los que están ligados al narcotráfico de libertad y refundación. Muchas gracias por mi entrevista. Saludos en cabina. La verdad es que no solamente es un video. Hay más videos. Este es un video cuando el Chapo Guzmán pasaba aquí en el país de Le Paguare a Copán al paraíso de la virtud. Hay además información y está en un expediente en la Fiscalía de Corrección organizado investigado por la DLCN por el director Aristide González que dicho sea de paso yo otra vez con él también y otros dos fiscales el caso. Entonces hay información e investigaciones completas que la avioneta que vino al aeropuerto vino para el Chapo Guzmán el dinero y que ese dinero fue trasladado a Olancho. Luego que un alucinante llevó dinero a la casa de Le Paguare a la casa de ellos también es cierto existe en el expediente. No lo digo yo lo dicen en las investigaciones. Ese expediente para mí es instar al Fiscal General y al Fiscal Especial de Crimes Organizados el abogado David Amaya que saque ese expediente en la luz que lo desempolve para que se conozca la verdad de los hechos. Aquí quieren estar a ciegas. Quieren, ¿verdad? Porque de a tiempo sabemos esa historia esa historia no es de ahora y esto es las consecuencias y lo digo así textualmente como dice el libro Honduras es tierra de narcos. No, mire que yo lo que pienso es que el Fiscal General si fuese honesto debería de ponerse puesto porque aquí quien lo tiene ya a él es Carlos Zelaya. Ellos fueron los que lucharon con la Presidenta de la República y el señor Manuel Zelaya deben tenerlo allí como Fiscal General. Ponga su de poca su puesto dele paso a un fiscal que vaya a hacer bien las cosas y que no se lleve deje llevar por instinto político. Esta palabra no lo va a investigar. No lo va a investigar y si lo investiga va a venir a presentar un requerimento fiscal mediocre para evitar que lo lleve a Estados Unidos. Además, le voy a decir la Presidenta de la República es cóclica de ellos la Presidenta de la República en este momento también es de interés para Estados Unidos como cocos piradoras. Bueno, es que tengo entendido que hay todas las solicitudes de extradición en Cancillería lo que más el Canciller como sabe que son de personas allegadas a ellos no las va a sacar a la luz pero esperemos que el Departamento de Estado de Estados Unidos diga quiénes son esas personas que solicitaron la interacción para que sean llevadas a Estados Unidos y que sean juzgadas allá porque visto está aquí en el país no va a pasar nada de eso porque la Presidenta de la Forza Suprema es familia de ellos consuegra de ellos y luego el fiscal general fue impuesto por ellos. Entonces, no va a pasar nada de eso si solamente Estados Unidos no puede dar resultados. Pero no solamente lo decimos me da vergüenza decirlo porque deberíamos tener un poder judicial fortalecido y un ministerio fortalecido para que pero que no sea impuesto los magistrados y el ministerio público por diputados delincuentes. La situación en Honduras se vuelve cada vez más tensa con la imagen del gobierno de Xiomara Castro seriamente empañada por estas graves acusaciones mientras la comunidad internacional observa atentamente los próximos pasos del país centroamericano.